Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidos Bienvenidos a este espacio, el espacio en persona Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 Y como no, también a través de internet, www.canaltcdigital.com Esta noche vamos a hablar de política municipal del municipio de Mogán En el sur de la isla de Gran Canaria Y para ello tenemos a la concejal de Nueva Canaria y portavoz del Grupo Mixto Doña Isabel Santiago, muy buenos días, perdón, muy buenas noches Buenas noches Mariana, muchas gracias por invitarme ¿Cómo se encuentra el municipio de Mogán desde el punto de vista de su salud? ¿Cuál es la salud financiera del municipio? Sinceramente nos gustaría saberlo Y digo esto porque es que hoy dicen una cosa Y dentro de dos meses dirán otra Como lo que ha sucedido por ejemplo en el último pleno Desgraciadamente con lo que nos encontramos Con esa falta de rigor, de seriedad y de veracidad En asuntos y en temas tan importantes como puede ser la economía municipal Y digo esto porque un asunto de bastante calado que se llevó en el pleno pasado Correspondiente al ordinario de octubre Fue un plan de pagos para indemnizar una sentencia millonaria Con respecto a una expropiación de terreno Esto es como consecuencia del año 87 Que se le decide en definitiva a través de esas normas subsidiarias Y porque bueno el grupo de gobierno en ese momento estaba ahí Decidió que había que expropiar una serie de terrenos Que son terrenos cercanos al cementerio Mogán Casco Bien Pues a raíz de esa expropiación Ya tú le estás generando unos derechos a los propietarios O sea vamos a ver es tan sencillo como A ti te quitan algo Pues te tendrán que compensar Digo yo Porque si esto es tuyo y te lo han quitado O te compensan O tú te defiendes Porque cuando a uno le quitan una cosa pues se defiende ¿Qué ocurre? Que han pasado Te estoy hablando del año 87 Más de 25 años Nos hemos encontrado Porque en el camino Nos hemos tropezado Y agravado por este alcalde Que ya lleva prácticamente una década Con una ineficacia Una torpeza en la gestión Que lo único que ha originado Ha sido un agravio a las arcas municipales Estamos hablando De más de 12.000 metros cuadrados Que se expropiaron Que dijeron en su día Que era para usos dotacionales Para una serie de servicios Y hoy por hoy los terrenos están igual Están exactamente igual La pregunta es ¿Por qué se expropian unos terrenos Que después de 25 años están igual? A mí solo me cabe pensar dos cosas O da la sensación de por celos, rencillas, envidias O por absoluta incompetencia Por absoluta incompetencia Entonces El actual alcalde Que lleva prácticamente 10 años de alcalde Se llena la boca diciendo Que esto es una herencia recibida Como yo le dije en el pleno Señor alcalde A lo mejor Dice que es una herencia recibida Porque en el año 87 El que era alcalde Era su señor padre Entonces No me pregunte a mí Como dijo él en el pleno Vamos a pagar una fortuna Por unos terrenos Que no sirven para nada Pregúntele usted A la alcalde de aquella época Que además era su señor padre Para qué expropiaron unos terrenos Que hoy por hoy Están exactamente igual Pero es que ahí no queda la cosa Él dice Yo tomé posesión en junio del 2003 Vale Y el ayuntamiento Porque a todo esto Todo lo que el ayuntamiento Ha estado recurriendo En definitiva A grosso modo En los tribunales Es un acto del propio ayuntamiento Porque en el 2003 Estos afectados dijeron Miren He encargado una tasación Y dicen Que mis terrenos Son más de 4 millones de euros El ayuntamiento va A posteriori Y también hace su propia tasación Y digo esto Porque el alcalde dice Que bueno Que el ayuntamiento No debía culpa y tal Pero yo tengo aquí El informe en su día Que hizo el arquitecto técnico Municipal De noviembre del 2003 Donde dejaba claro Que la tasación Aquí exactamente está La fecha Noviembre del 2003 Donde viene a concretar Que son los más de 4 millones de euros En noviembre del 2003 Alcalde Usted era alcalde Si usted Estaba en desacuerdo con esto ¿Por qué no lo llevó a pleno Y lo rechazó? Si estaban desacuerdo con esto ¿Por qué usted En el jurado provincial De expropiación No votó en contra? Por ejemplo No No se hizo nada de esto Y aquí Y aquí se da el caso Después del conejo Y dos palos A la madriguera Pues Los afectados En diciembre del 2003 Ya con la tasación De ellos Lo que había Distaminado El propio ayuntamiento Se dirigen por escrito Al señor alcalde Y yo le leí Este escrito al alcalde Tal como él me lo pidió En el último pleno Oiga Lea eso Lea eso Digo Si se lo leí Claro Es que usted no se lee Los expedientes Es que usted no sabe Lo que contienen Los expedientes Y deja claro Por parte de los afectados Establecer las oportunas Negociaciones Con la finalidad De acordar A la mayor brevedad posible La forma en la que Se ha de efectuar El pago del referido Justo y precio O mediante adjudicación De terreno O parte En metálico En el 2003 eso 2003 Diciembre del 2003 Ahora mismo Prácticamente Nueve años Porque no queda nada Para diciembre del 2012 Bien Y ahora Cuando Usted le viene a ofrecer Esa propuesta Y ese documento Que no firman Los afectados No, no, no Los afectados Al ayuntamiento Lo meten por registro Ellos por registro Dicen Tomen Nuestra voluntad Queda de manifiesto Porque usted no se sentó Con los afectados En esa fecha Para establecer Un acuerdo Porque a todo esto Es como yo siempre Pongo de ejemplo Es como dos partes Que se enfrentan Tú eres la parte débil Sabes perfectamente Que tienes todas las de perder Y yo tengo todas las de ganar Pero la parte de ir Se pone chula La parte de ir Se pone chula Claro Es que es muy fácil Ponerse chulo Con pólvora del red Con pólvora ajena Porque como consecuencia De esa actitud Chulesca y de prepotencia Han transcurrido nueve años Donde han estado recurriendo Al superior de justicia Al supremo Pidiendo que se revise De oficio El acuerdo Del jurado provincial Recurriendo el auto En su día También al supremo Perdón Lo han perdido todo Todo Entonces Ahora que nos encontramos Que ya no son Cuatro millones de euros Porque hay costas Claro Hay intereses Y ya no lo digo yo Ya lo dice el propio ayuntamiento En uno de los argumentos Que el ayuntamiento Se posicionaba en contra De la cantidad Hacía referencia A la siguiente cantidad Y me refiero A datos Del propio ayuntamiento Calega Que son más de 6 millones 977 mil Y esto es como consecuencia De los 4 millones 269 El 30% De los intereses Y también Incluyen un 10% En el caso Que tengan que suscribir Una operación Un préstamo Con una entidad bancaria También lo pone Y aparte Un millón de euros En concepto De otros perjuicios De difícil cuantificación Que todavía Estamos por ver Que es ese millón de euros En otros conceptos Y tal No sé si son las albacolinas O alguna cosa Que más de uno Va a tener que comprar La cuestión A todo esto es Que la sentencia Es firme Firme No cabe recurso No Que en julio De este año Precisamente Quiero recordar El 9 de julio Vino un acto Del juzgado Dejando patente Que es firme Que usted alcalde En su día Le dijo al juzgado Es que esto No va a suponer Un descalabro económico No vamos a poder Afrontar nóminas Ni pagos a proveedores Y el juez le respondió Pida responsabilidad patrimonial Pida responsabilidad patrimonial A todos Y cada uno De los que hicieron Dejación de sus funciones Y dieron lugar A esta situación Pero no lo hace Porque el primero Que tendría que responder Es él Es él Es él Por no atender La petición en su día Es él Porque ya era alcalde Y concejal de urbanismo En noviembre del 2003 Y no Tan siquiera No rechazó Esa propuesta En pleno No votó en contra Ante el jurado Y es que es más Él viene a decir Porque es que además Se va a pagar A precio urbano Unos terrenos rústicos Fíjate El disparate Ese dinero Que se va a pagar No corresponde A la calificación De los terrenos Pero Alcalde Es que usted En enero del 2006 Cuando se llevó a cabo La aprobación inicial Del plan general Siendo alcalde Y concejal De urbanismo Se volvieron a calificar Otra vez Erróneamente Le volvieron a dar La calificación De urbano Y tuvieron que venir Los afectados A decir No La calificación Que le han puesto No es esa No es la que corresponde Entonces A todo esto Nos encontramos ahora Que por eso Era la pregunta Que tú me hacías Cómo está La situación económica Nos encontramos Que en este último pleno La intervención municipal Lleva un informe Que dice Precisamente En su página 8 Que se encuentran En inestabilidad Presupuestaria Entre otras cosas Y nosotros Dijimos Vamos a ver Si no hace dos meses Se trajo La cuenta general Donde Entre otras cosas Dejaban claro Que cumplían Con el objetivo De estabilidad Presupuestaria Cómo es que No han transcurrido Ni dos meses Ahora hay un informe De la intervención municipal Que dice Lo contrario Lo que nosotros Dijimos Es da la sensación De que se hacen Informes a medida Ahí fue Cuando poco más o menos El alcalde Puso el grito En el cielo Interrumpió En este caso Al compañero Mensey En su intervención Que no le iba a tolerar Ni le iba a permitir Que se estuviera Juzgando El trabajo En este caso De la intervención municipal O del funcionario Adscrito Al departamento Pero es que Es el propio alcalde El que En uno de esos momentos De incontinencia verbal Tan característicos Que él tiene Viene a dejar Con las vergüenzas Al aire Lo que el informe Del interventor municipal Pone por escrito Porque Le digo Lo que dice El alcalde ¿De a quién creemos Entonces Al interventor? No, no Pero es que voy Mira lo que dice El alcalde Llevo nueve años Peleando Y voy a seguir Poniendo dificultades Fíjate bien Lo que dice Y voy a seguir Poniendo dificultades Y no voy a pagar Es una sentencia judicial O sea Usted tiene que acatar Lo que dice La sentencia judicial Pero es que Es más Ustedes Nos dicen Que están deseando Verme atados De pies y manos No Alcalde Lo que nosotros Estamos deseando Es que esto Lo paguen los responsables No el pueblo Los responsables Si hay que pagarlo Porque hay que pagarlo Porque es firme Que sean los responsables Y los responsables No son el pueblo Ni los ciudadanos Dice él Ustedes que están deseando Verme atado De pies y manos Les voy a decir Que a pesar de la sentencia Puedo pagar Nóminas Puedo Afrontar El pago a proveedores Y puedo seguir cumpliendo Con las obligaciones De este ayuntamiento Entonces Alcalde ¿Hay o no hay Inestabilidad presupuestaria? Lo que te quiero decir Con esto Es que Él El propio alcalde Nos ha dado la razón En lo que estábamos diciendo Que da la sensación De que los informes Se hacen a medida Pero es que es más En mi intervención Del pleno Le recordé Lo que ellos Habían dicho No solo en los medios De comunicación Sino lo que viene En las actas de pleno Por ejemplo Desde el 2011 La concejala de Hacienda En julio Viene el acta Dice que hay El alcalde Somos solventes Tenemos capacidad inversora La concejala de Hacienda No tenemos problemas De liquidez en tesorería Noviembre del 2011 La concejala de Hacienda La situación económica Financiera Del ayuntamiento Es muy buena Ahora ya En el 2012 Enero Tenemos En el acta Del pleno ordinario De enero Dice la concejala de Hacienda Tenemos suficiente Capacidad De un dudamiento Estamos saneados Y podemos permitirnos Pedir un préstamo Si fuera necesario Pero es que es más En mayo de este año Precisamente porque La oposición Presentó la moción En enero Diciendo que Se pidiera responsabilidad Patimonial Y en el mismo pleno De enero Que es el que te acabo De leer Dijeron Que ellos Perfectamente Podían asumir Que podían suscribir Préstamos Que estaban saneados Pero es que en mayo Dice La concejala de Hacienda El ayuntamiento Tiene recursos Para afrontar El pago De la sentencia De expropiación Que ha sido Recurrida En casación Vamos a ver Si usted Me está dejando claro Que hay Date cuenta Lo que se puede Dar lugar A todo esto Ya la alcaldía Ha dejado claro Que le ha estado Poniendo dificultades Y esto En que se puede derivar En lo siguiente Se lleva a cabo El plan de pago En el pleno pasado Y se proponen Entre otras cosas Lo que los mismos Afectados Le propusieron Hace prácticamente 10 años Una parte en terreno Y otra parte en metálico Ellos dicen Otra parte en metálico Durante 15 años Que lo recordar Y en definitiva Otra parte Que fueran Solo en terreno ¿Vale? Ahora hay que esperar A ver si el juzgado Lo acepta Porque también El juzgado Hablando mal y pronto Se le puede llenar El gorro Y puede decir Bueno Vamos a ver Ustedes hoy dicen una cosa Mañana dicen otra Porque en definitiva Lo que han estado Es utilizando El sistema judicial Para dilatar en el tiempo Una cosa que se podía Haber resuelto Escucha bien lo que te digo Con 300 mil euros 50 millones De las antiguas pesetas Perfectamente Porque así Así Durante todo este tiempo Desde el 87 Hasta el 2012 Hay en el expediente Alcalde Lo puede ver Hay en el expediente Ofrecimientos En este caso A los propietarios A 4 mil pesetas Al metro cuadrado Incluso a menos Pero es que llegaron A poder cerrar la cantidad Por 50 millones De las antiguas pesetas Y vamos a pagar Y vamos a pagar ahora Entre la sentencia Malos intereses Prácticamente cerca De 7 millones De euros Hombre Por favor Yo creo que Eso Es un reflejo Del ataco Como tú pudiste Comprobar En lo que tenía En la huelga general De lo que hay En el pueblo O sea Estamos cansados De que los recursos Públicos Se malgestionen Por personas Que de por sí Tienen una espada De damocles Sobre su cabeza Donde la sospecha Planea Porque te recuerdo Que el alcalde Es un señor Multiimputado Que dio ruedas De prensa Justificando parte De los delitos Que tenía Pero es que es más A mí me sorprende Cuando algunos dirigentes Del Partido Popular En concreto El señor Ministro de Hacienda Creo recordar El señor Cristóbal Montoro Que dijo en su día Y te leo la frase No se puede permitir Tener en España Gestores Que con su actitud Y decisión Nos abunen a todos ¿Dónde está El Partido Popular? Aquí Porque hasta hace poco Ha dimitido El vicealcalde de Madrid Imputado por el caso Padre de Elena Pero es que en Valencia También había dimitido El portavoz Del Parlamento Creo recordar Y han habido Una serie de ellos Que han dimitido Pues aquí Ese código de buenas prácticas O no ha llegado El código ético O se acabó O estamos esperando A lo mejor Subvenciones del transporte Que venga al barco Y los traiga No lo sé La cosa es Que esto es un quebranto Un quebranto A las arcas públicas Municipales Y que yo Pido Como he pedido También con los distintos grupos De la oposición En enero de este año Que lo paguen Los responsables Y los responsables No es el pueblo Porque es muy triste Que el municipio De Mugán Tengamos que estar pagando Más Para tener menos Que somos uno de los municipios Con mayor presión fiscal En concreto Tengo aquí Que se paga Por habitante Cerca de 1400 euros Viene aquí En los índices presupuestarios Y la inversión No llega ni a los 80 euros Es muy triste Las carencias en servicios De los cuales Luego podemos Comentar un poquito Con mateta Para que el dinero Se esté tirando De esta forma Doña Isabel ¿Usted cree que El juzgado va a decir Páguese ya Todo O le va a dar Un aplazamiento Un fraccionamiento De esa cantidad? El alcalde dijo Muy convencido No sé si es que tendrá Algún tipo de amistad En los juzgados O qué Debe de ser Porque él dijo Muy convencido Y yo sé que el juzgado Me va a dar facilidad Eso lo dijo el alcalde Entonces Lo que sí sabemos Que hay una realidad Que hay una sentencia firme Que hay más de 4 millones de euros Que ya hay sentencia Del superior de justicia canaria Donde se le decía Al alcalde A mí Poco más o menos No me cuente Batallita Pida responsabilidad patrimonial Y donde sí sabemos Que hay informes De la intervención municipal Que hace un mes Decían una cosa Y ahora dicen otra Eso es lo que sí sabemos Entonces La realidad Es que no se tratan Con rigor Ni con seriedad Pero es que Voy más allá Es que también En el pleno pasado Mariana Nosotros presentamos Una moción Bueno presentamos Las que nos dejan Porque tú sabes Que ahora Pues ellos Antes de que Se entre en vigor El reglamento De la censura Como decimos Ya nos ponen la mordaza Ya nos limitan A las mociones Y demás Cuando el ROF Nunca habla de limitaciones Presentamos Entre otras cosas Que Si el concejal Don Julio Mejía Tiene una Dedicación Del 80% Porque todos tienen Dedicación exclusiva A los concejales En esta legislatura Todos están al 100% Salvo este señor Que es un 80% Pues debería cobrar Un 80% No como el 100% ¿Cómo se explica usted Que el resto Este cobrando el 100% Conforme a la dedicación Que tiene Y este señor Está cobrando también El 100% Cuando tiene el 80% Esto es contrario A la ley Pero es que es más Caramba Si están en inestabilidad Presupuestaria ¿Qué hacen Retribuyendo a este señor Como nosotros dijimos En la moción Con más de 9000 euros Al año Si están tan mal Económicamente Si hay inestabilidad Presupuestaria Aplica usted la ley Doña Isabel Doña Isabel Quería preguntarle Sobre el tema De las alegaciones Al reglamento orgánico Municipal Ustedes lo presentaron El pasado viernes Junto Nueva Canaria CIUCA Y Partido Socialista Exactamente Aquí está Nosotros presentamos Como usted bien decía El día 16 Fue el último día de plazo En el que se vencía El periodo Para presentar Alegaciones Al reglamento orgánico Municipal Que aprobó El alcalde Y su grupo de gobierno Que ya explicamos aquí Junto con Un compañero de CIUCA Que es el reglamento De la censura Entonces Destacar De este Por ejemplo Que es una enmienda A la totalidad Es un reglamento Pero es un reglamento Que aboga Por la participación Real Por una auténtica Participación Y un reglamento Que elimina La mordaza Que elimina La censura Y aquí Y aquí Podríamos destacar En comparación A lo que El grupo de gobierno Presentó El pleno Del 2 de octubre Sí, porque la verdad Que los plenos de octubre No tienen desperdicio Entre el de reglamento De la censura El del día 2 Y el del día 30 Este plan de pago Que es un despropósito Lo de la sentencia millonaria La verdad Que están Que se salen Pues bueno Si recuerdan El reglamento Del alcalde Y su grupo De gobierno Decían Con respecto A la grabación De las sesiones En el artículo 106 Que los medios De comunicación Social No autorizados Los concejales Y el público En general Asistente a la censión Tendrán prohibido Efectuar La grabación De imagen Y sonido Salvo La previa Y discrecional Autorización Del alcalde Nosotros decíamos Que evidentemente Esto es Implantar Censura previa Esto es Anticonstitucional Y esta es la gran Diferencia Entre los reglamentos Del alcalde Y su grupo De gobierno Del partido Popular En Mugán Al que Hemos presentado En este caso Los grupos De Nueva Canaria De Siuque Y del Partido Socialista Porque este no es Contrario a la Constitución Española Este reglamento Que hemos presentado No es anticonstitucional El de ellos sí Entonces ¿Por qué decíamos Que era anticonstitucional? Porque es que Te lo dice muy claro El artículo 20 De la Constitución El 21 Se reconocen Y protegen Los derechos De expresar Y difundir libremente Los pensamientos Y ideas Y opiniones Mediante la palabra O escrito O cualquier otro Medio de reproducción Y a continuación El 22 Te dice Que el ejercicio De estos derechos No se puede restringir Mediante ningún tipo De censura previa Y nosotros Aquí Hemos puesto Concretamente En el artículo 99 La publicidad De las sesiones Donde dejamos claro Que las sesiones Del pleno Perdón Serán públicas Por tanto Aquí no estamos Hablando De prohibiciones Esto es lo contrario No obstante Está claro Que puede hacer secreto El debate Y la votación De aquellos asuntos Que puedan afectar A derechos fundamentales Los ciudadanos A los que se refiere El artículo 18 De la constitución Pero también Estamos dejando claro Que para ampliar La difusión auditiva Y visual Del desarrollo De las sesiones Pueden instalarse Sistemas de megafonía Circuitos cerrados De televisión Utilizar las nuevas tecnologías De la información Y comunicación Así como el lenguaje De signos Y que los asistentes El público En general Los concejales Los grupos políticos Pueden grabar Por cualquier medio Siempre que no afecta El desarrollo normal De las sesiones plenarias El desarrollo El debate de los plenos Sin limitación alguna Pero que ocurre Como digo yo siempre Que se cree el ladrón Que son todos De su condición ¿Quién es realmente El que manipula Los plenos? ¿Tú lo has podido ver, María? ¿Cómo se ha emitido Desde la televisión Municipal Pleno subtitulado Tan surrealista Tan esperpéntico Y tan infantil Como En estos momentos La concejal Le guiña el ojo Al otro compañero Para que vayan recogiendo Claro que eso no es serio Claro que eso no es serio Y eso no lo hacemos nosotros Eso lo hacen ustedes Cuando ustedes se pusieron Los polos Y se pusieron de pie Los polos Con la imagen Que tienen unas pegatinas ¿Qué actitud Adoptó el grupo de gobierno Doña Isabel? Porque ustedes se pusieron De pie Con los polos Con el tema De la limitación De la censura Es parte de la campaña Que bueno Ahora te comento un poco Nosotros lo que veníamos A dejar claro El polo Que trajimos el otro día Era el dibujito En el que poníamos La boca tapada Y decíamos Que informar Era un derecho Porque nosotros Tenemos también El derecho A informar A los ciudadanos Somos representantes A los ciudadanos Y lo que preguntamos Era ¿Qué oculta Alcalde? Que es lo que yo te decía A ti en aquella ocasión Y lo que vuelvo a repetir Si yo estoy haciendo Las cosas bien Conforme a los procedimientos Si yo no tengo Nada que ocultar Si además Presumo De que estoy haciendo Una buena gestión Yo no tengo Ningún problema En que todo se sepa Es más Estaría de acuerdo Y conforme A que se difundiese Por cuantos más medios Mejor Porque estoy dando A conocer La gestión Que se está realizando Pero cuando eso No sucede así Como es el caso Es que usted No lo está haciendo bien Es que usted No está cumpliendo Con los procedimientos Es que usted Algo oculta Evidentemente Cuando no quiere Que se sepa ¿Y qué nos dice El alcalde? Cuando nosotros Rechazamos Con nuestro voto En contra Y nos levantamos Para dejarle claro Que no estamos dispuestos A que se implante La censura previa Movan ¿Cómo nos responde? Pues Con la actitud Típica y característica De él Insultándolo Payasos Ya sabemos Quienes son Los payasos No Señor alcalde Si usted Está muy seguro De lo que está haciendo Argumentos Y fundamentos De peso Y de derecho Pero con el insulto Y de la descalificación No llega a nada Es más Fíjate La diferencia También Que se da Entre el reglamento De ellos Y el que hemos presentado En este caso De la oposición Que recuperamos La figura De la junta de portavoces Que no está En el reglamento ¿No? Recuerda que ellos Mandaron un borrador Inicial en su día En julio Se dieron cuenta Como diciendo La junta de portavoces Lo quitamos Y la junta de portavoces Lo que viene a decir aquí Lo tenemos en nuestro artículo 126 Que es un órgano complementario De la presidencia Del pleno Y la función Es mejorar el funcionamiento De las relaciones Entre los grupos En definitiva Darle participación real A los grupos De todos y cada uno De los asuntos También que se vayan A determinar en el pleno Lo que pasa Que ya estamos cansados De que se lleve Por la vía de urgencia Asuntos que no se justifican La urgencia Que se lleven Expedientes incompletos Y que en muchos casos Parte de esos expedientes Ni se nos entregue A la oposición ¿El pueblo va a cuidar Los plenos? Desgraciadamente no Pero no porque no quiera Sino porque no puede Porque el señor alcalde No pone los plenos Por la tarde Que es lo que hemos dicho Él pone los plenos A las 9 de la mañana Y ojo Que hay un acuerdo De junio del año pasado Que se dice Que los plenos Son los jueves Los últimos jueves De cada mes El pleno pasado Lo puso un martes Creo recordar El anterior Lo había puesto otro día Oiga Vamos a ver Para algo Se toman los acuerdos Señor ¿Y qué pasó En el último pleno? Se va Claro No le interesaba Debatir el tema De la sentencia millonaria Dice Pues yo En mitad del pleno O sea Nosotros Aparte de concejales Creo que en mitad del pleno Se fue a un entierro Representantes de la ciudadanía Se va y dice Pues me voy Que me voy Y no entierro Le recrimina En este caso La compañera de la oposición Que le parece una falta de respeto Porque uno de los temas Que iba a tratar Pues iba directamente Al señor alcalde Y le contesta Y le dice Me da exactamente igual Le gusta a usted o no Yo me voy a ir a un entierro Claro Alcalde Como yo le dije Usted lo que tiene que hacer Es poner los plenos Cuando corresponde Y él dejó Claro allí Que era un tema personal No alcalde Estamos tratando De temas De interés municipal Y un tema tan delicado Y tan grave Como la sentencia millonaria Ese fue un entierro Que es precisamente Lo que él está haciendo Con el municipio Con su nefasta gestión Enterrando Y hundiendo Al municipio Enterrando Y hundiendo Al municipio Porque él está cobrando Marían No poco Aunque él también Ya dijo en un medio De comunicación Que cualquier funcionario Cobraba más que él Y te estoy hablando Que son más de 60.000 euros Que tiene Aparte los gastos Que le supone Al ayuntamiento A la seguridad social Que si los sumas Son prácticamente 80.000 euros Que cualquier funcionario Cobra más que él Ya le gustaría A más de un funcionario Tener su sueldo Alcalde Eso a ver Si usted se reúne Con todos los funcionarios Y se lo dice Si tiene la valentía De decírselo Pero es que encima Que no se está llevando poco Porque es un buen sueldo Con la que está yendo Hoy en día Es para hundir Y enterrar Cada vez más Al municipio Entonces Nosotros Evidentemente Vamos a seguir Con nuestra labor De control Fiscalización Y dando alternativas Porque es que Aquí tiene Una alternativa Y hoy Los compañeros Ya han comenzado Con el reparto Dentro de la campaña Que nosotros Hemos iniciado De esos folletos De esos folletos En los que Vamos a entregar Puerta a puerta Por todo el municipio Ya como te decía Han empezado los compañeros En los que dejamos claro Que los vecinos Tienen derecho A verlos plenos sin corte Porque estas otras Le molesta Que los graben Pero es que además Usted que tiene La televisión municipal Que se paga Con dinero del pueblo Resulta que tampoco Los retransmite En directo Oye se le pidió Se le pidió En su día Oiga pues retransmítelo A través de internet Porque es que cuenta Con los medios Pues tampoco Entonces Aquí lo que dejamos claro Es que los vecinos Tienen derecho A verlos plenos sin corte Y por la parte de atrás Dejamos claro Que es un derecho Que está fundamentado Y regulado En la constitución española Del 78 Por tanto Dejamos claro Que el alcalde Se salta Y ataca Nuestra constitución Y que quiere prohibir Que todos podamos ver Los plenos Por tanto Aquí Los plenos Lograba Según el reglamento De ellos El que diga Al alcalde Los que quiera Al alcalde Y eso no es Una democracia Alcalde Eso no es Una democracia A lo mejor Es la democracia Que usted concibe Otro tema Doña Isabel Es el tema De basura La basura Lo digo porque El alcalde actual Es también consejero El cabildo ¿Votó a favor O en contra De ese incremento De las tasas De la basura? El alcalde En el cabildo Votó una cosa Y en el pleno Muján vota otra Entonces ¿Con qué nos encontramos? Con una contradicción Continua y constante Pero la realidad Es que usted No está mirando Por el interés general Bueno No hace falta Tener Muchas luces Para saber Que este señor Evidentemente No está mirando Por el interés general Eso es más que evidente Como yo digo siempre El interés general Y él Son incompatibles No es la primera vez Que se posiciona De una forma En el cabildo Y otra bien distinta En el ayuntamiento Por tanto Los criterios De este señor Pues No tiene ¿Y qué Decimos nosotros? ¿Por qué Él justifica En este caso La censura? Precisamente Para que no se vea Ese tipo de actuaciones Y de comportamiento Del señor alcalde Para que La gente No cuestione En ese sentido Oiga ¿Y usted Por qué está haciendo Esto de esta forma? No le interesa Que nosotros Transmitamos En este caso A la opinión pública De una forma Tenemos El caso Del plan general A grosso modo El plan general Yo siempre he dicho Que es el expediente X de Mogán Porque Es un plan general Que sin el expediente Estamos hablando De más de 600.000 euros Tirados a la basura Porque en Mogán Es más Dos años atrás En el 2008 Ellos decidieron Acogerse a la prórroga Que en su día Dio al gobierno Canario Y yo se lo dije Desde ese momento Estamos hablando Ya de hace más de cuatro años Lo mejor que le puede pasar A estos municipios Que ese plan general Lo dio al gobierno Para no perder Seguir perdiendo tiempo Y va a costar Ese nuevo plan general 120.000 euros No, por supuesto que no Esa es otra falacia Y otra mentira Porque al final Lo que nos hemos encontrado Según declaraciones Del propio consejero Porque A todo esto Han firmado un convenio Con el gobierno de Canarias Para que sea el gobierno de Canarias Que redacte Ese plan general Supletorio Del municipio de Mogán Cosa que hasta El último momento Estaban negando Hay que ser torpes Para Como hacía Al concejal de urbanismo Decir No, no Esto no es para hacer El plan general Supletorio Pero vamos a ver Si es que tenemos El documento Por favor Pero es que lo tiene aquí Es de una torpeza Supina Seguir empecinado Y negando lo evidente Y la cuestión es Que se ha tenido que firmar Nos han dado Después de un año La razón a la oposición Cuando lo pedimos Que fuera al gobierno de Canarias Que se hiciese así Pero es que es más Es que habla El señor consejero De que puede oscilar Desde los 300 A los 500 mil euros Por tanto Lo que nosotros Le solicitamos Al interventor En su día Si hay un convenio De contenido económico Tú no crees Que lo lógico Es que hay un informe De la intervención municipal Que nos diga Cuánto nos va a costar No se dice Ni se espera Es más Solicitamos por escrito Dos veces La petición La callada por respuesta Lo que yo no entiendo Porque en el municipio de Moab Estos problemas Se han eternizado Precisamente Bueno, el plan general De ordenación urbana El tema De los terrenos De esta familia Realmente Cuando había perras No se llegó A un acuerdo Pues precisamente Por eso Por la ineficacia En la gestión Por la torpeza Por la incompetencia Y sobre todo Por anteponer Un interés personal A un interés general O sea Tú no puedes tomar Los asuntos de interés público Como un tema personal Porque entonces Al final El problema Se va a agravar Que es lo que ha pasado Como por ejemplo Con lo de la sentencia millonaria O sea Tienes que tener claro Que cuando estás cobrando El erario público Y cuando estás Desempeñando una función Como es la de máximo Regidor municipal Tú tienes que tener claro Que ante todo Y sobre todo De prevalecer El interés general Ante todo Y sobre todo Pero claro ¿Qué le podemos pedir A un alcalde Que hace 5 años Ahora mismo 6 Dio ruedas de prensa Donde vino a decir Más o menos Que cabía de malo Utilizar su posición De alcalde Para garantizar Su mejor futuro Pues ¿Te lo está dejando claro? Es que él te lo está dejando claro Porque lo mejor que tiene Es que él Como tiene la incontinencia verbal Que le caracteriza Pues ya él te lo deja claro Doña Sabe El otro expediente X Bueno Eso se llama El tema de la piscina municipal Tengo entendido Que ya lleva un gasto De 3,2 millones de euros Y la piscina ¿Cuándo se va a inaugurar? ¿Dentro de la próxima campaña electoral? Pues debe de ser Ya nos gustaría saber Porque esto va camino igual Porque aquí tenemos el acta De agosto del 2010 En la que En este acta Se viene a decir Que la piscina Se encuentra en buen estado Y que se puede entregar Al uso público ¿Vale? Esto es agosto del 2010 Ya han pasado más de dos años Entonces Tuvieron que publicar La reparación y demás Y aquí en su día Las notas de prensa Donde viene a decir La nueva piscina De 3 millones de Moan Hace agua Vamos a ver Una piscina Que no ha costado ¿Por qué hay que seguir Echando dinero Sobre una cosa Que si se ha hecho mal Tienen que haber unos responsables? Un plan general Que si se ha hecho mal Tiene que haber unos responsables Unos técnicos O en este caso Una empresa Que es la responsable Y se pide responsabilidades Pero es que Da la sensación De que nunca pasa nada De que da igual Sacamos del saco Y aquí Vamos haciendo Y deshaciendo No Oiga No No se puede seguir Gestionando De esta forma Los recursos Y los impuestos A los contribuyentes Que están Más que hartos Porque sabes que Se les ha subido Las tasas De una forma De medida hervitaria Desde la pasada legislatura Sin ninguna progresión Como el caso De por ejemplo De la guardería A todos por igual Y encima Agravado ahora Con el gobierno Que tenemos En el Estado Español Que también Le ha dado para arriba Al IBI Que ha agravado también Impuestos como el consumo Que si aquí No es el IVA Es y dijí Pero que nos hemos encontrado Que lo que se decía Es lo contrario La gente ha pedido Poder adquisitivo Se han incrementado Los tramos del IRPF Se ha hecho una reforma laboral Que es la reforma del despido Porque hay en Canarias Más de un 34% De tasas de desempleo Tú lo que no puedes Es estar Echándole piedras Para que se terminen De hundir Sacos de piedra A los vecinos Y luego Que no vean reflejado Su dinero En las inversiones Sino en agujeros Que no tienen fin Esto es por un lado Lo que es la piscina Y el centro de estancia Diurna ¿Qué pasa con ese centro? Aquí tenemos también El centro de estancia Diurna El alcalde Moana dijo En el pleno de julio Es que es increíble Yo de verdad Yo se lo digo En el pleno Digo Sinceramente Digo Cada día me sorprende más Y mira que es difícil Que me sorprenda Mira que es difícil Pues lo consigue Con los disparates Que dice Y con lo que hace Lo consigue El centro de estancia Diurna Lleva terminado Más de cuatro años En Arquineguín Es un centro Que está infrautilizado ¿Cuánto ha costado ese centro? El alcalde vino a reconocer A eso Yo en el pleno de julio Más de tres millones de euros Dijo Me he dado Más de tres millones de euros En un centro Que no tenía garantizada La apertura Y dijo Públicamente en el pleno Y asumo mi error Y asumo mi error Dice Y ustedes Que le sacan punta a todo Ahora me pedirán mi dimisión Pues no pienso dimitir Digo bueno Tampoco no te digo nada nuevo Porque Lo que he hecho yo Lo han hecho Todos los alcaldes de España Lo dudo Lo dudo Porque es que Cualquier otro municipio Que no se presumía Generador de riqueza Como un municipio turístico Que mogán Tiene Bibliotecas en condiciones Velatorios en condiciones Centros de salud en condiciones Cubiertas sus necesidades De aparcamiento Sus políticas de vivienda El sur está ahí Lo tenemos Que siempre se conoce Como el triángulo de la pobreza Y está Poco Que en la cúspide Sí Aguantando y soportando La situación económica Como todo Pero Hombre Alcalde No me diga que usted Todos los alcaldes de España Son como usted Afortunadamente para el país No todos son como usted Afortunadamente para el país ¿Y qué termina diciendo el alcalde? Así va este país O sea Vino a decir Que se ha gastado dinero A troche y moche Y así va este país Es paradójico Que lo diga él precisamente Cuanto menos paradójico Y es perpéntico Y una absoluta falta De respeto a los ciudadanos Pero es que es más Usted lo podía haber remediado ¿Pero qué hizo? Rechazó Los más de 400 mil euros Que desde el Cabildo Y el gobierno de Canarias Había Entonces vamos a tener Un centro infrautilizado Donde se han gastado Más de 3 millones de euros Y donde desgraciadamente No se le está dando servicios A todos los ciudadanos Porque yo Pongo un ejemplo muy cercano Que me toca Que es mi señor padre Que tiene que acudir Al salobre Al tablero Desgraciadamente Porque no cuenta En el municipio Con un centro Que atienda Ese tipo de situaciones ¿Por qué? Porque no hay usuarios Porque no están esos servicios ¿Hay usuarios para...? Claro Por ejemplo En el de San Bartolomé Que además se ha firmado Un convenio Un convenio Donde el Ayuntamiento Muján va a tener que Poner más de 24 mil euros Pues resulta Que hay Para nueve plazas Y hoy por hoy Hay más de seis personas Acudiendo Y hay personas pendientes También de entrar Entonces Usted tiene una infraestructura Se ha gastado Más de 3 millones de euros Desgraciadamente Hay vecinos del municipio Contribuyentes De toda la vida De toda la vida Que se tienen que desplazar A otros municipios Porque en el suyo No encuentran Los servicios Que se le está dando En ese municipio Oiga Si usted mismo Dice públicamente Que es que Como nos dijo en el pleno Ustedes además Quieren uno para la plena Cuando no hay usuario Ni para el de Arquini ¿Para qué se gastó 3 millones de euros? Si según usted No hay usuario ¿Para qué se gastó Más de 3 millones de euros? ¿A que está aburrido? Gásteselo de su bolsillo Pero no se puede estar tirando Y derrochando el dinero De esa forma Y como eso Mariam Te puedo poner El ejemplo Más sangrante Si no da tiempo Y eso es que el tiempo Apremia Pero ya para un poquito Concluir De la playa de Moan Por ejemplo En la playa de Moan ¿Qué nos encontramos? Bueno aquí lo tengo Para que No se me quede nada atrás En el que No hay ni centro de salud No hay ni centro Para los mayores El centro de salud Ahora Sabes que por las últimas lluvias El consultorio médico Se tuvo que cerrar Y estuvieron los vecinos Del valle Ya no de la playa Sino del valle Desde el pueblo Hasta la playa Prácticamente Sin servicio Tenían que ir Alguineguín Y ahora están Acondicionando Unos locales De un privado Donde se le va a pagar Más de 3.500 euros Dos años Prorrogables Por otros dos Si sumamos eso ¿3.500 al mes? Al mes Si sumamos eso Son más de 160.000 euros Con ese dinero Podría haber empezado El centro de salud nuevo Que la consejería En el 2011 Tenía destinado 100.000 euros Pues fíjate 100.000 euros Que tenía aquí destinado En el 2011 Imagínate que estamos Hablando de más de 160.000 Además el ayuntamiento Ha tenido que pagar El proyecto Para que se acondicione Que solo Hacer el proyecto Más de 5.000 euros Oiga Pues no está tirando El dinero Pero es que tenemos A los vecinos Sin local social Cuando el incendio Final 2007-2008 Cobró el seguro Los más de 400.000 euros No se invirtió En la playa Se les quemó El único local Que tenían para reunirse Pues no se ha hecho nada Se les va a tirar El campo lucha Porque ya están Con las mediciones Para hacer un apeadero Sin tener en cuenta En este caso Las alternativas Que desde la oposición En su día le dimos No, él simplemente dijo Que las alternativas De la oposición Era de risa Porque él se ríe Él se ríe del pueblo Es lo que más o menos Lo vino a decir Porque vuelvo y repito Somos oposición Somos representantes Al pueblo Si son de risa Entonces son de risa Lo que el pueblo Le está diciendo Vale Resulta Que no hay centro de salud No hay tampoco Centro de día No va a haber En breve Campo de lucha No hay local social Pero es que no hay volatorio ¿Velatorio? ¿Velatorio? Los vecinos De allí cuando se mueren Encima desgraciadamente Van a tener que elegir El día En que se mueren Porque Como la iglesia También es privada Pues no lo pueden velar En la ermita Hasta que finaliza la misa Y si hay mercadillo Porque ni te cuento Y luego tenemos Infraestructuras Como sucedió El acuario en su día Que se invirtió Más de 700 mil euros Que en aquella época Era bastante dinero Y hay de todo Menos agua y peces Basura y desperdicio Y no se hace nada Por parte del grupo De gobierno Y en definitiva Pues esto es un poco El panorama De la nefasta gestión Y por eso quiere Que haya censura Doña Isabel Y cuando digo esto Me refiero Por ponerte un ejemplo En el 2010 Nosotros planteamos Una serie de medidas En el folleto Que repartimos Y tal Y con la oposición Solicitamos un pleno Extraordinario Donde queríamos Que desde el grupo Gobierno Se pusieran una serie De medidas Ya había comenzado La crisis Ya había un índice De desempleo elevado Ya habían empresas Que lo estaban pasando mal Que les estaba Costando mucho Mantenerse abiertas Y qué ocurre Y qué ocurre Que nosotros dijimos Pues haciéndose Una reordenación Del presupuesto Que perfectamente Hay una serie De gastos Superfluos Como se puede gastar Más de 40.000 euros Por ejemplo En fiestas En tonituntún Y en becas Por ejemplo No llegan Ni a los 15.000 euros Como dice públicamente El alcalde Hombre Es que todo No va a ser estudiado La gente también Tiene derecho A divertirse Hombre Eso es un fiel reflejo De cómo es usted Alcalde Y de qué es lo que quiere Política, pan y circo Pues haciendo Una reordenación Presupuestaria En los tiempos que corren Yo creo que es Menos fiestas Y más prioridades Más prioridades sociales Con la que está cayendo Con el drama social Que están padeciendo Muchas familias Lo que decíamos era Con esa reordenación Se podía liberar Hasta más de 3 millones de euros Y destinarlos Al fomento del empleo Y a la actividad económica municipal Y ayudar a las empresas Que toda la vida Han estado contribuyendo Al municipio Ayudar a los vecinos Que toda la vida Han estado contribuyendo Al municipio Hacer un sistema De pagos a la carta Tener en cuenta Sus situaciones económicas Humanizar el pago Que si tú Toda la vida Has contribuido A las arcas municipales Ahora que las arcas municipales Sean sensibles A tu situación Que es muy triste Pues esto El señor alcalde Evitó debatirlo En el pleno Se fue a la piscina municipal De Arguineguín Dio una rueda de prensa Y dijo Que las propuestas De los siete magníficos A la basura Porque en lugar No había crisis A lo mejor no la tiene usted A lo mejor no la tiene usted Y como es tan ombliguista Y se ve su propio ombligo Pues piensa Como yo estoy bien Pues todo el mundo Estará igual Y no es así La realidad Actual Es sangrante Las medidas Y las políticas Neoliberales Que desgraciadamente Empezó el Partido Socialista Y está culminando A pies juntillas El Partido Popular Mirenlo El daño electoral Que le ocasionó Al Partido Socialista Pues sale la gente A la calle en masa Y les resbala Les da exactamente igual ¿Qué hacen? Les toman el pelo A las personas Y cuando digo esto No lo digo gratuitamente Lo digo en base Al último decreto Que ha sacado El gobierno Del Partido Popular Con el drama social Del desahucio Que es una auténtica Tomadura de pelo Un parche Un parche Es un parche Eso cabrea Aún más a la población Por eso Desde Nueva Canarias En este pleno Vamos a presentar Una moción Y esperemos Que se sumen Y que la apoyen Donde entre otras cosas Vamos a pedir Que se lleve a cabo Una reforma En profundidad De la ley hipotecaria Que se atienda A lo que están diciendo Los jueces Que se atienda A lo que está pidiendo El clamor social Que hay plataformas creadas Que de hecho Hoy los compañeros En Las Palmas Estaban reunidos Con la plataforma Stop Antidesahucio Dese cuenta Que con ese real decreto Que ha hecho El gobierno popular A las prisas De las carreras No cubre Ni a un 3% De la población Afectada Sin ir más lejos Desgraciadamente La persona Que se suicidó Precisamente Como consecuencia Del lanzamiento Inminente Que iba a tener De ese desahucio No estaría dentro De los supuestos Que contempla Es muy triste Es muy lamentable Que un gobierno Que debe ser Legítimo Porque debe aplicar Lo que el pueblo Le está diciendo Gobierne a espaldas Del pueblo Y esté al dictado De los mercados Si se hizo Una reforma laboral Que se haga también Una reforma De la ley Hipotecaria Al igual que Una de las energías También Y también Ya para finalizar También ya para finalizar Tenía saber También Lo de la justicia Gratuita Tampoco Porque ahora también Tazas judiciales Independientemente De si tienes perras O no tienes perras Te va a salir más carocollas Que el perro Y eso no puede ser No se puede dar La fragmentación Que desgraciadamente Se está dando No se puede Condenar A toda una generación Que paradójicamente Los jóvenes Es la generación Mejor preparada Que ha tenido este país Y lo triste de todo Es que se ha invertido En formación De los jóvenes De aquí para atrás Muy válido Muy preparado Hay científicos Buenísimos Que los están Explotando Y los están aprovechando De otros países Es muy triste Muchísimas gracias Doña Isabel Por estar aquí Doña Isabel Santiago Espero que la entrevista Doña Isabel Santiago Consejal de Nueva Canaria Y portavoz del Grupo Mixto En el municipio de Mogán En el sur de la isla De Gran Canaria Hay ha sido sagrado Muy buenas noches Gran Canaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video